En Casa con Dios, Abre los Cielos, con Jimmy Chamorro. Bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Hemos venido abordando el tema de la mansumbre. Bueno, esta semana hemos comenzado una nueva serie que es mansedumbre. Ayer vimos anoche, ¿Quién es manso? A manera de introducción. Hoy vamos a ver un tema muy concreto. El manso es tranquilo y amable. Ayer mencionamos algo acerca de esto, del ser tranquilo. Para esto quiero pedirles entonces que nos vayamos a lo que nos dice la palabra de Dios en Éxodo 14. Por supuesto, tenemos que hablar aquí de Moisés. Aquel que dice la palabra de Dios que era el más manso de todos sobre la tierra. Bueno, obviamente que viene Jesús. Y él es el manso con mayúscula. Moisés lo fue en su momento. Pero luego vendría Jesús. El manso. El más manso de todos. Es el único manso con mayúscula. Sin embargo, la palabra de Dios me habla acerca de Moisés. Vayamos entonces a Éxodo 14. Y vamos a comenzar a partir del versículo 13. Miren lo que aquí Moisés le dice al pueblo. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. El pueblo entonces está ahí, pues, asustado. Ha salido de Egipto. Está temiendo porque los egipcios vienen detrás, porque viene Faraón con su ejército. Delante de ellos está el mar. Tras ellos vienen. Viene el ejército con todo para destruirlos. Pero quien los guiaba en ese momento era el manso. El manso no teme. Le dice, no temáis. El manso está firme. Y el manso ve la salvación de Dios. Tres puntos importantes. El manso no teme. El manso está firme. El manso ve la salvación de Dios. No quiere decir que el manso no ve la dificultad. Que no ve la adversidad. Lo que pasa es que no teme frente a ella. No quiere decir que el manso no ve el mal que se le acecha. Pero no le teme a ella. El manso está firme. Pero también ve la salvación. O sea, la liberación de Dios. Y la ve ahora. Porque no había tiempo. Está el mar frente a ellos. Están los egipcios detrás. La salvación debería ser ahora. No podía ser después. Y el manso ve la salvación de Dios. Ve la liberación de Dios ahora. Luego dice el versículo 14. Continúa Moisés hablándole a su pueblo. Porque los egipcios que hoy habéis visto. Nunca más para siempre los veréis. Y aquí viene esa famosa frase. Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. Lo que dice aquí. Y lo que dice aquí. Los egipcios que hoy habéis visto. Aquellos que ustedes ven allí. Aquellos que han visto durante años. Aquellos que sus padres han visto durante 400 años. También dice de una manera muy contundente. Muy clara. Nunca más para siempre los veréis. ¿Qué manera de frasear por cierto esto? Para decir jamás. Jamás los volverán a ver. Nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros nuevamente. Y ustedes estarán tranquilos. Porque el manso es tranquilo. Y comunica tranquilidad. Moisés como iba a decir. Y ustedes van a estar tranquilos. Si él no lo estaba. El manso comunica esto. Comunica paz. Comunica tranquilidad. Porque él está tranquilo. Y uno puede decir. Muerto del susto. Nervioso. Tranquilos. Cálmense. Mira la salvación de Dios. No. El manso no teme. No ignora lo que está sucediendo. Pero el manso está firme. No momentico. Aquí estamos firmes. Él ve la salvación de Dios. Comunica la salvación de Dios. Mira la salvación de Dios. Mira la liberación de Dios. Miren lo que Dios va a hacer. Y les aseguro esto. Que ustedes nunca más. Para siempre verán a los egipcios. Dios le ha prometido. Que nunca volverá a ver a los egipcios. Pero muchos anhelan volver a Egipto. Eso es lo que Dios le ha prometido a usted. Tal como Moisés se lo dice al pueblo. Él allí comparte al pueblo. La promesa de Dios. Seguramente usted tiene algún egipto en su vida. Y Dios le dice hoy como Moisés. Como Dios nos habla hoy por medio de Moisés. Nunca más para siempre los veréis. Pero hay muchos que anhelan. O hay muchos que en su corazón. Como que desean volver a Egipto. Porque nunca sacaron Egipto de su corazón. Estos son aquellos que siguen en su corazón encadenados a su pasado. Encadenados a algo lo cual sucedió. A una atadura. A algo que hicieron. Algo oculto que tienen. Algún pecado. Alguna relación. Que no obedece. Aquello que me dice la palabra de Dios. Es aquel Egipto. Y yo le estoy diciendo nunca más. Para siempre los veréis. Saque Egipto. De su vida. Saque Egipto. De su corazón. El manso. Está tranquilo. Porque Dios pelea. Por él. Porque Dios es su fortaleza. Porque él es su escudo. Viene el escudo. Y Dios es mi escudo. Viene ataques. Y ahí está. Por eso estoy tranquilo. Y Moisés transmitía. Tranquilidad. En momentos de crisis. En momentos de angustia. En momentos donde. Estamos en un sin salida. Que hace el manso. Tranquilos. Estad firmes. Vean ustedes la salvación de Dios. Veanla. Abran sus ojos muy bien. Y sean ustedes testigos de la salvación de Dios. No olvidemos. Que. La mansedumbre aflora. Bajo presión. Moisés lo presionaba a quien. Tenían la presión del mar que estaba frente a él. Tenían la presión de los egipcios que ya estaban viniendo. Que estaban galopando rápidamente. Venían en sus carruajes. Con todo. Y tenía la presión del pueblo. ¿Qué vamos a hacer? Todo esto para nada. Pero nunca tuvo la presión de Dios. De su papá Dios. De aquel. Que lo había enviado. De aquel de quien era su siervo. Mi papá no me presiona. Mi papá Dios. Por el contrario. Él es. Mi manso. Yo puedo recibir presión. Inclusive a la gente cercana. Es posible que mi familia misma me esté presionando. Es posible que yo sienta presión de aquellos que son allegados a mí. De mis amistades. Y aún. De aquellos. Que. Que seguramente quieren devorarme. Que seguramente quieren atacarme. Quieren destruirme. Pero. Mi descanso está en él. Y Dios. ¿Qué le dice a usted? Tranquilo. Mantente firme. De ahí no te muevas. De ahí yo no puedo moverme. Y ver la salvación de Dios. Y la salvación de Dios viene. Ahora. Estos nunca entonces sacaron Egipto de su corazón. Pero yo de estar tranquilo. Porque él es el que pelea por mí. Por mí. Mi causa. Es la causa de Dios. Jehová peleará. Por vosotros. De que Dios. Actúe. Y Dios lo ha hecho. Y Dios lo hace. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel. Que marchen. Ya hemos leído aquí. Versículo 13. Versículo 14. Versículo 15. Tranquilos. Estén firmes. Ver la salvación de Dios. La presión. Todo. Una presión. Que era la presión. Del mar. La cual nadie controla. Ahí está. Es un obstáculo. Que tengo frente a mí. Los egipcios. O mi propio pueblo. Y ahí estoy. Hoy. Pero. Pero mi manso. Está ahí. Para tranquilizarme. Mi manso. Está ahí. Para pelear por mí. Pero a mí. Lo que Dios le dice. ¿Por qué clamas a mí? O sea. No es hora de clamar ya. Ve a los hijos de Israel. Que marchen. Que sigan. Para adelante. El estar tranquilos. No quiere decir. Que yo me quede. Allí. Quieto. Una cosa. Es que yo esté firmes. Pero esto. No quiere decir. Que yo esté ahí. Pues pasivo. Como quieto. Que yo no avance. No avancen. Y cuando. El pueblo avance. Ahí va a ver. El milagro de Dios. Uno dice. No es que yo primero. Quiero ver el milagro. Y luego yo avanzo. No pues a ver. Que el mar se abra. Y no. Avancen. Y cuando yo avanza. Y cuando yo tomo la decisión. De avanzar. El mar. Entonces se abre. Y yo paso. En seco. Con toda mi familia. Y con todo. El pueblo. Está tranquilo. Dios actúa. Allí. Pero tengo que estar firme. Y tengo que estar firme. En la fe. Y creerle a Dios. Está tranquilo. Pero estar firme. Ve a la salvación de Dios. Pero el marchar. Entonces el manso. Frente a. A situaciones que son adversas. Frente. A la presión que hace. No se detiene. Sigue avanzando. Sigue marchando. Hay gente que dice. Es que. Clamemos. Sigamos clamando a Dios. Y Dios dice. Bueno. Ya. Ya está bueno. Hay una parte aquí en Colombia. Que es la costa caribe colombiana. Hay un dicho que me gusta mucho. Ya está bueno. Y seguramente. Si Moisés fuera costeño. Diría. O más bien. Le dirían a Moisés. Hombre. Ya está bueno Moisés. Si Dios fuera costeño. Está bueno Moisés. Ya. Pues que clamas a mí. No ya. A marchar. ¿Qué pasó? A ver. A marchar. Yo estoy con ustedes. Y yo voy a pelear por ustedes. Dice Proverbios 1.33. Más. El que me oyere. Habitará confiadamente. Y irá tranquilo. Sin temor del mal. ¿Qué tengo que hacer? Lo de Moisés. Oír. Oír a Dios. Habitará confiadamente. ¿Qué necesito yo? Habitar tranquilo. Habitar confiadamente. ¿Y luego qué me dice? Y irá tranquilo. La gente que espera. Es que yo espero vivir tranquilo. Usted le pregunta a la gente. Usted. ¿Qué es lo que anhela? ¿Qué es lo que quiere? La gente que le dice. Tranquilidad. Vivir tranquilo. Es lo que quieran. Y el vivir tranquilo. Seguramente tiene muchas connotaciones. Algunos seguramente. Definirán. El vivir tranquilo de una manera. Otros lo asocian de otra manera. Pero. ¿Qué me dice aquí? La palabra de Dios. El. Oír primero. El manso. Oye. ¿Qué tiene que hacer el manso? Oír. Yo como aquel buey que quiero ser manso. Que aprendo del manso con mayúscula. ¿Qué tengo que hacer? Porque yo quiero ser manso como él. Primero tengo que oír a quién. A mi manso con mayúscula. Tengo que irle a él. Y él me habla por medio de su palabra. Segundo. Habitar confiadamente. Habitar tranquilo. Tercero. Tercero. Habitar confiadamente. Tercero. Vivir tranquilo. Y en cuarto lugar. Vivir sin temor del mal. Ahora. Nuevamente. Aquí no me dice. Que el mal. No acechará al manso. Sino que el manso. No le teme al mal. Que es muy diferente. Claro. Yo le pido a Dios. Yo le oro. Señor. Guárdame. De todo mal. Y guárdanos del mal. Seguramente en la oración. Ahí del padre nuestro. Pero el ser guardado del mal. O con esto. Está asociado. Es con. Guárdanos. Guárdanos de temer al mal. Guárdanos. De dudar. Por el mal. Guárdanos. De echar atrás. Por el mal. O sea. De volver nuevamente a Egipto. Por el mal. No. Es. Por el contrario. Guárdame. De temer. El mal. Guárdame. Entonces. De caer. Por el mal. De desmayar. Por el mal. El manso. El manso. El manso. Habita confiadamente. El manso. El manso. El manso. Sin temor. Del mal. Pablo nos comparte. En primera de tesalonicenses. Capítulo 4. En el versículo 11. Y que procuréis. Y que procuréis. Tener tranquilidad. Y ocuparos. En vuestros negocios. Y trabajar. Con vuestras manos. De la manera. Que os hemos mandado. Tres puntos. Aquí Pablo. Me comparte. Tener tranquilidad. Nuevamente. Miren este tema. La tranquilidad. Porque el manso. Es amable. Es tranquilo. Dice. Procuréis. Tener tranquilidad. Tranquilos. No se den llegar. Por sobresaltos. No actúen. Por emociones. No sean ligeros. Independiente. De lo que pase. Tengan tranquilidad. Segundo. Ocúpense. Que dice aquí. Literalmente. En sus negocios. Ocúpense en ello. Tengan tranquilidad. Ocúpense en sus negocios. Luego dice. Y trabajen. Con sus manos. Como nosotros. Les hemos mandado. Como les hemos instruido. A ustedes. Como les hemos enseñado. Tres puntos. Tener tranquilidad. Segundo. Estar ocupado. Y tercero. Trabajar. Esforzarme. En todo ello. Y Dios está. Conmigo. Salomón me enseña. En Proverbios. Catorce. Treinta. El corazón apacible. Es vida. De la carne. Más la envidia. Es carcoma. De los huesos. Volvemos. A todo esto de. El ser apacible. Anoche compartíamos acerca de ello. Que él me apacigua. A mí. El manso tiene un corazón apacible. Pero aquí que. Que vemos. Que continúa. Dice. Es vida. De la carne. Entonces. La mansedumbre. Trae vida. Y salud. Cuando usted es manso. Y cuando. A usted lo acompaña. La mansedumbre. ¿Saben que experimenta en su vida? Experimenta usted. Vida. Y experimenta salud. Y que me dice la palabra de Dios. Vivir tranquilo. Usted experimenta vida. ¿Qué quiere decir? Miren que la mansedumbre. Me trae calidad de vida. Y experimento salud. Bueno. Hoy en día. Ya. Siglos después. Inclusive milenios. Después de que. Salomón expresara esto. Hoy. Los especialistas de la salud. Los médicos. ¿Qué nos dicen? Que una persona tranquila. Tiene mejor calidad de vida. Que una persona tranquila. Tiene mejor salud. Tiene mejor calidad de vida. Seguramente hay que tener. Otro tipo de. Bueno. Hay que acompañarlo. De otro tipo de decisiones. En mi vida. Pero esto es fundamental. Yo puedo. Alimentarme adecuadamente. Puedo. Hidratarme todo el día. Puedo tener seguramente. Buenos hábitos. En cuanto a. Hacer ejercicio. De manera. Pues. Obviamente moderada. Pero hacer ejercicio. De manera. Disciplinada. Pero. ¿Qué pasa? Si me mantengo. Alterado. ¿Qué pasa? Si me mantengo. Tensionado. Estresado. Los médicos nos dicen. Que eso. Puede traer. Consecuencias. Terribles. Terribles para mi salud. Y para mi calidad de vida. Pues entonces. Voy a estar. Ansioso. No voy a poder conciliar el sueño. Yo puedo tener una cama. Pero no tengo descanso. Puedo tener una casa. Pero no tengo un hogar. La mansión. Me trae vida. Y salud. A uno le dicen. Vea. Llevo una vida tranquila. Y yo le digo. Hoy. Sea manso. Pídale a Dios esto. Yo quiero ser manso. Como tú. ¿Quieres tener buena calidad de vida? Sea manso. Porque esto trae. Nuevamente. Calidad de vida. Trae. Salud. Y luego me dice algo. Más la envidia. Es carcoma. De los huesos. El manso es una envidia. Porque de nadie codicia. Pero si quiere ser como el manso que es Jesús. Anhela ser como él. Entonces no envidia a nadie. Porque sus ojos están puestos en el manso. No en los demás. No le importa. Su mirada está puesta en el manso. Pero nuevamente. Su oído especialmente. Está presto. A las palabras de el manso con mayúscula. Que es Jesús. Y cuando esto sucede. Experimento calidad de vida. Experimento salud. ¿No les parece esto maravilloso? Salomón nos dice. Nos añade. Proverbios 15.4. La lengua pasible es árbol de vida. La perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua del manso es árbol de vida. El árbol de vida. ¿Qué es? Salud también. Es calidad de vida. ¿Qué representa el árbol? Bueno. Yo lo veo de diferentes maneras. El árbol provee sombra. O sea. Que la lengua pasible es árbol de vida. La lengua pasible. ¿Qué es? Es como una sombra. Es protección. La lengua pasible me protege. Me hace sentir tranquilo. Me protege. La lengua pasible. Trae tranquilidad. Es protección. Pero también un árbol que genera oxígeno. Entonces, aquel árbol de vida no es un árbol venenoso. No. Entonces, mi lengua no es venenosa. Transmite oxígeno. Transmite también vida. Pero, aquel árbol de vida también lleva fruto. O sea, alimento. La lengua pasible, ¿qué transmite? Alimento. Porque yo voy transmitiendo la palabra de Dios a otros. Y transmito vida. Soy como aquel árbol de la pasible. Pero también, aquel árbol de vida es una morada. Porque ahí también asientan sus nidos. Los pájaros también del campo. Entonces, es morada. La lengua pasible. Entonces, hay gente. ¿Qué es lo que pasa? La gente le gusta morar con aquella lengua pasible. Le gusta oír aquella lengua pasible. Le gusta visitar a aquellos que tengan una lengua apacible. Porque es árbol de vida. Ese es el manso. Mala perversidad de ella, de la lengua, es quebrantamiento del espíritu. Es lo contrario. En 2 Timoteo capítulo 2. Nos dice aquí Pablo. Pablo le dice a Timoteo. Le dice. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Sino amable para con todos. Apto para enseñar sufrido. Nos enviamos. El manso es tranquilo. El manso es amable. Luego dice. Que con mansedumbre. Corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios les conceda. Que se arrepientan. Para conocer la verdad. Entonces. El manso no es contencioso. No busca pleito a toda hora. No. En segundo lugar. El manso es amable. Pero también es apto para enseñar. Es que yo soy bueno para aprender. Pero para enseñar soy pésimo. No señor. El manso es apto para enseñar. Porque yo voy a enseñar también a otros. Pero el manso también es sufrido. ¿Y por qué lo dice? Recordemos. Primera de Corintios 13. El amor es sufrido. Porque ama. A eso se me refiere. O sea. Lo que me está diciendo con esto. Es de que el manso ama. No olvidemos. Que no nos ha dado espíritu de cobardía. Sino de poder. De amor. De dominio propio. Y. Me dice aquí Pablo. Le dice al joven Timoteo. Corrige a los que se oponen. Pero ¿cómo los corrige? Los corrige. Amablemente. Como dice aquí la palabra de Dios. En segundo Timoteo. Y los corrige. Buscando que se arrepientan. Eso es lo que hace el manso. El manso es. Tranquilo. El manso. Es amable. Vamos a acercarnos a Dios. En esta noche. Ahora Señor de Dios. Gracias te damos. Nuevamente. Por permitirnos. Por darnos. Oh Dios. La bendición de. De oírte. De ir a tu palabra a Dios. Señor. Hoy tú me dices. Tranquilo. Mantente firme. Y ve la salvación de Dios. Y está tranquilo Dios. Porque tú eres el que pelea por mí. Estar firme. Porque tú eres el que pelea por mí. Y ver tu salvación. Porque tú eres el que pelea por mí. Porque tú eres mi escudo. Porque tú eres. Dios el que está conmigo. A un momento de dificultad. De presión. Que pueda tener. Dios. De obstáculos. Que yo pueda tener delante de mí. Imposibles. De atravesar. De vencer. Aunque yo tenga. Dios. La acechanza. De aquel Egipto. Que me va a alcanzar. A una presión. De aquellos que están. Ahí junto a mí. Pero Dios. Tú estás conmigo. Porque tú eres mi manso Dios. Tú estás conmigo. Y estas palabras. Son para mí Dios. Tranquilo. Están firmes. Vean mi salvación. Vean como los libero. Pero tú lo que dices es. Sí. Pero no vuelvas atrás. Los egipcios que hoy ves. Nunca más para siempre los veréis. Señor. Yo renuncio. A aquel Egipto. Con el cual. He atado también mi corazón. Señor. Para continuar. Y tu palabra me dice. Sí. ¿Por qué clamas a mí? Como tú a Moisés. Dile a los hijos de Israel. Que marchen. Que avancen. Y medio todo. Dios. Es aquel. Que me lleva. A marchar. A avanzar. A no detenerme. Gracias. Mi Señor. Y mi Dios. Como tú. Yo quiero ser. Dios. Y transmitir también. Tranquilidad. A otros. Yo quiero ser aquel manso. Que transmite tranquilidad. Firmeza. Pero que también. Dios. Señor. Experimente. Tu mano de salvación. Sobre mi vida. Mi familia. Sobre aquellos que me rodean. Te lo pido a ti mi Señor. Como tú. Yo quiero ser. Quiero ser. Manso. Experimentar tu tranquilidad. Y ser amable. Mi Señor. Ahora. Que tu bendición. Está sobre todos. Y que tu manto. De protección. Los cubra. A todos. En esta noche. Y todos los días. Amén. Nuevamente. Gracias por acompañarnos. En esta noche. Los espero nuevamente. Aquí en Abre los Cielos. Vamos a continuar con nuestra serie. Mansedumbre. Repito. Nueve de la noche. Hora Colombia. Hora Ecuador. Por nuestro canal. Soy ICT. En casa con Dios. Abre los Cielos. Con Jimmy Chamorro. Amén. 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 Gracias.